¿Cómo estáis? Ah, pues hola, somos Celtas Cortos y aquí tenéis una cuadrilla de amigos para lo que gustéis, para toda la peña de Televolcán. Salud. Cada tarde, la verdad es que la presentación de hoy ha estado muy bien y yo creo que va a marcar un poquito la línea del contenido del programa que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Me encuentro hoy aquí, como ha dicho nuestro compañero Severino, nuestra compañera María está de vacaciones. De todas maneras, lo que sí esperamos es que nos sigan siendo fieles a la cita a estas horas de la tarde aquí con nosotros. Y como decíamos, los Celtas Cortos que aparecían al principio iban a ser quizás el centro de atención de todos los jóvenes y no tan jóvenes que les guste la música de los Celtas Cortos, porque ya lo saben ustedes, a partir de las 10 de la noche, concierto en el Centro Deportivo de Altavista. Y desde luego lo que sí está claro es que, bueno, aunque suele ser una música que no tiene por qué gustar necesariamente solo a los de más corta edad, bien es cierto que sí que lo es y va a marcar prácticamente la línea del programa que nos ha salido casi sin querer, porque vamos a hablar de juventud y también de muchas inquietudes que tienen precisamente los movimientos juveniles de nuestra isla. Y lo van a poder comprobar a lo largo de este tiempo que vamos a estar aquí con todos ustedes. Vamos a comenzar hablando de una nueva publicación de la revista Sancocho Metálico, que tengo ya aquí conmigo. Un fanzine que sale a la calle, el número 16 concretamente, y además con una novedad en este número, que es una cinta que acompaña a esta revista, que precisamente además recoge muchas de las entrevistas que también se contienen en letra impresa en la publicación. Para hablar de ella y también para la asociación que da vida a esta revista, tenemos con nosotros a Jonás Martín, que es presidente de la asociación Juvenil Magado. Buenas tardes, Jonás. Buenas tardes. De momento creo que voy bien. Número 16 y como novedad... Sí, la cinta. Sí, donde se recoge un poco la música de algunos de los grupos que vienen entrevistados en este nuevo número. Se puede decir para aquellos que no conozcan la publicación que se va superando poco a poco, contiene información que poquito a poco va siendo más completa, porque cierto es que tampoco tiene una periodicidad así como muy habitual. Creo que salen dos números, otros números al año. Sí, eso es un problema, ¿no? El tema del tiempo, porque mucha información que tiene se te hace antigua. De todas maneras, no creo que seamos nosotros precisamente los que tengamos que decir si se supera o no se supera, ya es más el público el que compra los números el que tendría que decir, ¿no? De todas maneras, con diferencia con el anterior, pues está el tema este de la cinta nueva, aparte de que incluimos seis páginas más también en este número, más entrevistas, más artículos, poesía también. Bueno, normalmente la poesía siempre la ponemos, pero si antes era, digamos, foránea, ahora es un agente de aquí de Lanzarote que también hace otro fanzine, en este caso literario, que es la gente del Nocturno también. Bueno, has dicho que, digamos que la opinión tendría que venir por parte de esa gente que la compra. Entonces, ¿qué aceptación tiene la revista? ¿Qué tirada se hace y qué tira? ¿Se va sobre seguro o sobran ejemplares o está teniendo buena aceptación? O sea, anteriormente la tirada la hacíamos de mil números. Bueno, 800 porque hoy tenemos un convenio con el Cabildo, ellos se quedaron 200, nosotros los otros 800. Y hasta la fecha ha tenido buena aceptación, o sea, se han vendido bien en los sitios que se ha enviado. Siempre te sobran números, porque dentro del circuito donde se mueven los... todo el tema este de fanzines, maquete, tenemos un movimiento alternativo al habitual, pues los fanzines son el patito feo de la historia, son los menos que se vende. Pero no, yo pienso que el Sancoya ha tenido buena aceptación. Inclusive este yo creo que de los puntos donde se han mandado ya, que han sido muy poquitos todavía nada más, en Gran Canaria, en Fuerteventura y aquí en Lanzarote, pues ha tenido buena aceptación, o sea, la gente lo ha recogido bien. Será igual por el tema de la cinta, ¿no? De todas maneras, para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de publicaciones, o para aquellos que un poco son ajenos a la actividad que se hace dentro de la asociación, aunque con el número 16, me imagino que muy poquita gente queda con estos gustos que no conozca la publicación, pero bueno, lo de Sancocho Metálico, lo de Sancocho, pues mira, tiene, me imagino, su explicación lógica para identificarla con el archipiélago. ¿Lo de Metálico ha sido para ser un poquito más heavy? Lo de Metálico es el principio, o sea, cuando se formó, cuando se creó Sancocho, pues había que ponerle un nombre y se le puso Metálico, pues no, en aquel 89, pues, éramos más historias peludas y música esa y tal, ¿no? Ahora la línea va más enfocado a otros tipos de música, ¿no? Si se mantiene todavía la música G, pero muy, muy, muy poquito, ¿no? Lo de Metálico, pues eso, se quedó, pues, ya no por no quitarle el nombre, después ya de tantos años, vamos a quitarle el nombre. De todas maneras, viene disimulado bien ahí ahora, con la... El Metálico haciendo la obra. Un poquito, ¿cómo se puede definir Sancocho Metálico? Bueno, la definición, bien expuesta en la misma portada, una revista, o un fanzine en este caso, musical y contrainformativo. Lo musical, pues, bandas que no salen en todas las revistas, las revistas normales de música. Yo tengo que confesar que no conozco ni una. Bueno, hay algunas... A ver si con esto me voy a informar. Hay algunas conocidas, ¿no?, de las que hay ahí. Pero digamos que no son bandas comerciales, que... Eso es, sí. Esa sería la palabra, que no son bandas... Los que aparecen ahí normalmente no suelen ser bandas comerciales. En el anterior número, sí, inclusive, por poner dos bandas, como fueron los Suave y Descondo Basta, recibimos críticas, ¿no?, de que por qué poníamos bandas comerciales, digo, no. Y de ahí, pues, bueno, un poco las separamos, digo, vamos a ver, a ver cómo la gente clasifica comercial de no comercial. De aquí a este número, conocida, pues, de los que se mueven dentro de la música, pues, puede estar el tan famoso de último que... Manolo Cabeza Bolo, o la banda Trapera del Río, que ya es una banda legendaria entre el punk en España. Y así, pues, algunas otras... Tienen unos nombres también muy así, ¿no? Sí, también. Mamá Ladilla, que es de Madrid. Mamá Ladilla también. También es de Lanzarote, veo aquí. Sí, de Lanzarote. El libro al Fandango. Sí, Quintra, Fandango y Las Mayores. Bueno, Quintra, que sacaron un single de poco tiempo acá. Y Las Mayores, pues, un unipista, que llaman ellos, que tocando y con un cassette play y reggae grabando. Lo que, para la... ¿Puede decirse, por ejemplo, que cómo se definiría o cómo suele ser el tipo de persona que adquiere esta revista o que está familiarizado con este tipo de publicaciones? Bueno, eso igual es un poco difícil, ¿no? Porque me decías tú al principio íbamos de Melena y la música heavy, pero... Sí, no, ahora ya no tanto ya se parece que... Un ejecutivo con maletín, ¿no? No, no creo. Ah, no sé qué son y filtra. No, no, no creo que sea el más indicado para comprarla, ¿no? Bueno, de dos maneras es un poco difícil, ¿no? Porque, no sé, podría explicarte varias variedades de gustos musicales. Porque la gente muchas veces sí la compra más por la... Igual por las entrevistas a los grupos musicales que por la otra información. O sea, o podrían dividirse en los dos bandos, ¿no? Uno por la información o la contrainformación en este caso y otro por la música. Pero igual hacer una persona de quien la compra, pues, igual sería un poco difícil. Lo que sí es lógico es persona que se mueva dentro de los ambientes musicales. O que tiene tema para la historia de la música y demás. Jonas, las personas que les gusta este tipo de música, también el tipo de información o contrainformaciones, como lo definen ustedes, si no fuese por San Cocho Metálico en Lanzarote, ¿cómo accederían a ese tipo de publicaciones si no fuese con esta, por ejemplo? ¿Existe oferta? Sí, sí. El San Cocho Metálico es una de miles de las que pueden haber. En Lanzarote no hay miles, pero... Hay tres. O sea, de este tipo una. Luego hay otras dos de diferentes temáticas, ¿no? Pero el San Cocho Metálico es un fanzine entre miles, porque fanzines miles y miles y miles. Hay. Aquí en Lanzarote, de la gente que los consigue, pienso que hay bastante gente. Independientemente de este, sino de otro. Pero, no sé, de... Inclusive de Las Palmas, en Tenerife, fuera de las Islas Canarias. Que no creo que sea el San Cocho el único fanzine que conocen como tal. No sé que puede haber más variedad en la gente. Lo que sí parece un poco triste, ¿no? El hecho de que hablábamos antes de la música comercial, música que llega o la que oyes continuamente. Incluso música que te permite a lo mejor de vez en cuando tener la posibilidad de disfrutar de un concierto X. ¿Qué pasa con la gente de Lanzarote? Que me imagino que también será muchísima gente la que siga estos grupos. Que prácticamente nunca se les pone a su alcance la posibilidad de disfrutar de ese tipo de música. Porque siempre tendemos a lo mismo, ¿no? A que cuando se organizan las cosas, pues siempre sea una cosa dirigida a las mayorías. Sí, sí, eso pasa siempre. Además la mayoría que hace grupos, aunque no creo que sea minoritario en la isla, ¿no? Es que hay bastante gente que sigue a grupos de este tipo, ¿no? ¿Qué hacen? Sí, no, porque hay que no ayudar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aguantar. O sea, en plan de conciertos de estos grupos es muy, muy difícil. Te quedan las alternativas, Gran Canaria y Tenerife. En las salas que hay allí, pues sí, te traen algo. Aquí es muy difícil porque tampoco te puedes arriesgar a traer un grupo que luego, ¿quién te va a ir? Te van a ir 100 personas y la persona que los trae no se va a arriesgar porque económicamente no le va a ser viable. Y no se quiere arriesgar. Hablando un poquito también de la asociación Jonás, decíamos que además es curioso, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, nace un colectivo y a raíz del funcionamiento del propio colectivo, pues van plasmándose un poco las ideas en cosas como publicaciones y demás. En este caso fue al revés. Salió primero el fanzine, luego se creó la asociación. Un poco, ¿qué objetivos han marcado? Porque me imagino que mantener la revista prioritario, pero al margen de eso, ¿qué actividades se hacen desde el colectivo? Pues desde el colectivo, aparte de la... o sea, la principal es la revista, ¿no? El seguir la continuación del Sancocho. Luego hay, pues no sé, puede decirte la colaboración con otros colectivos de aquí, o también llevar el tema, puede ser el antimilitarismo, la objeción en conjunto con la CAL, participación con otra gente de Fuerte Aventura en realización de, o sea, de conciertos, de jornadas, o sea, de todo un poco. Pero muy bien, muy casi siempre relacionado con todo el tema que dentro hay, ¿no? O sea, puede ser bien antimilitarismo, ecología, con el tema de la música también. Bien, pero principalmente ahora más nos estamos centrando en la revista, bueno, como siempre, ¿no? Siempre nos hemos centrado más en la revista porque es lo que se nos ve de cara al público, ¿no? O sea, la que más se mima y la que más se trabaja diariamente. ¿Existen, digamos, posibilidades reales, o tienen ustedes, por ejemplo, ahora al alcance, posibilidades de facilitar también el intercambio de asociaciones en la misma línea con el resto del archipiélago para también saber un poquito lo que se está haciendo por allí? Pero dentro de... ¿O es una lucha constante contra las instituciones? No, en temas de asociaciones juveniles y tal, ahí no hay tanto problema porque, digamos, eso ya es el tema oficial, ¿no? Si son colectivos independientes o alternativos, llámenlo así, ya es más difícil, ¿no? Porque ya los costos, los gastos serían por parte de las propias personas que engloban esos colectivos. En cambio, si lo hacemos por asociaciones juveniles, como que está todo ese tema registrado, tal, pues allí no hay... o sea, no existen esos problemas. Jonás, veo además que están ustedes perfectamente conectados con Internet. Sí, eso es el último grito. Explícanos un poquito, porque me imagino que así será mucho más fácil, ¿no? Eso de navegar por las redes de la comunicación, ¿no? ¿Qué es tan de moda? Dice que hay miles de personas conectadas, pues ahora tienen la posibilidad de verlos ahí también en Internet. Bueno, sí, lo pusimos, después de que conseguimos el conectarnos y tal, el tema de Internet, pues hay varios sitios que te ofertan gratuitamente páginas, ¿no? Pues no lo pensamos dos veces, claro está, ¿no? Y lo que hicimos es, traspasamos todo el contenido del Sancocho, lo traspasamos a Internet, o sea, lo que se llama las páginas web estas, ¿no? Lo traspasamos todo, o sea, está íntegro en Internet. La gente también puede comunicarse a través de Internet con Sancocho Metálico, es decir, exponer sus cosas, escribir cosas y que se publican perfectamente. Esa es censura, las cosas que son así muy... Censura, si se le puede llamar censura, lo que nos negamos a poner, igual ya la palabra negación ya es un poco censura, ¿no? Es todo tema que venga relacionado con racismo, sexismo, o sea, muchos de los ismos, ¿no? Nos negamos porque no. O sea, no estamos a favor de ninguna de esas historias. Y esa es, digamos, la única censura que ponemos, ¿no? Que no publicamos nada que sea racista o sexista, nacionalista, de estas historias no... Nacionalista, compréndense lo... ¿El nacionalismo, por ejemplo, cómo se ve por parte de Sancocho Metálico? Hablando hacia un tema más concreto. Nacionalismo, pero te refiero a nacionalismo... Pues sí, el nuestro. En Canarias, verlo, ve bien. No te hablo, por ejemplo, a nivel político, ¿entiendes? No, no, a nivel político no. Pero sí un poco ese sentimiento que hubo un momento que también los jóvenes por lo tuvieran muy arraigado, ahora se va un poquito, pero se sigue manteniendo. No, sí, o sea, estamos a favor y, bueno, inclusive hay contactos permanentes con... La gente esta que de último hizo la jornada, la gente esta de Azarú, pues hay contactos con ellos permanentes, ¿no? Y un poco que sí, estamos a favor y... También trabamos un poco en la línea esa, ¿no? Siempre la última página es un tema relacionado con las islas. Esta vez le tocó, si lo lees mejor, porque no parece que ni me acuerdo, si es el tema de las nucleares. Canarias nucleares, no, gracias, te refieres a esta. Luego también hay algo sobre la lanzadera del hierro, que también hacen ustedes un poco de reflexión sobre ello. Me has dicho que son intercambios también con otros fanzines de otros sitios, sabes que se intercambian artículos, entrevistas y demás. ¿Pueden...? ¿Ustedes colaboran mucho con los demás o más bien tiran de los demás hacia acá? ¿O también pueden ustedes tener una oferta...? Sí, normalmente no, estas publicaciones no tienen copyright ninguno. O sea, de todo lo que hay ahí tú lo puedes coger, fotocopiar y ponerlo tal cual en otro fanzine. Lo único que se pide es que pongan las procedencias, ¿no? Bueno, hacemos los intercambios, pues un poco para... Este se conozca allí, el allí se conozca aquí, o inclusive mandar 10 para allá, o 5 o 6, lo que fuese, ¿no? Para que un poco distribuyan ellos allí o venden ellos allí nosotros aquí, para que se conozcan estas publicaciones en todas partes, ¿no? Aunque sea un poquito pronto hablar del próximo número... Está en camino. Para el año que viene, para el 98... Sí, yo creo que viene con los camellos de... No, con los reyes. No, yo pienso que ya... Bueno, ya estamos en ello, ¿no? Una vez terminas uno, ya te metes de cabeza, te metes de lleno con el otro. Pero también hay que tener tiempo un poquito, ¿no?, a disfrutarlo, a degustarlo... Sí, sí, claro. ...a exprimirlo bien y a esperar por ahí saliente. Pues nada, gracias, Jonás, por haber estado con nosotros, por habernos presentado también Sancocho Metálico, que quizás, pues mucha gente todavía no lo conozco, pero sí que al ser, pues bueno, también una aplicación alternativa, pues a la gente también le gusta siempre de vez en cuando. Y además que aunque uno no conmulgue exactamente con todo lo que se dice, también es bueno, ¿no?, consultar y saber por dónde andan las cosas. Igual un poco ver la diferencia, la historia que tú piensas con otras que hay, puedo compartir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jonás, por haber estado con nosotros y suerte. Que sigan saliendo números cada... el tiempo estipulado y no se pierda ninguno por ahí. Vamos a ver, vamos a ver si sale cada dos al año eso que tenemos previsto. Pues muchísimas gracias.